En el marco del segundo año de operaciones de la Policía Militar y del Orden Público, hoy el Presidente de la República inauguró un complejo militar en el sector de Chamelecón. Este complejo alberga tres unidades importantes de Policía Militar. Son militares que han tenido formación policial, militares que también tienen un batallón canino, tenemos todo esto para enfrentar el flagelo delincuencial que Honduras ha venido viviendo por casi un poquito más de una década, pero que hoy afortunadamente vamos saliendo de ese bache, pero hay que sostenernos en esa ruta y decirle a los centroamericanos que este es un tema que tenemos que verlo regionalmente. El 98% de los fondos utilizados para construir el complejo militar provienen de la tasa de seguridad. Porque a través de su contribución a la tasa de seguridad podemos contar con recursos para cumplir con esa intención de que la Policía Militar tenga también instalaciones, el equipamiento y el adiestramiento necesario. Así que gracias al pueblo hondureño, a la tasa de seguridad por esa contribución. En medio de los actos de inauguración, hoy se graduaron 145 nuevos elementos de la Policía Militar y del Orden Público que estarán distribuidos en la zona norte del país. Liliana Melgar, Noticieros Hoy Mismo.